Con su labor, estos trabajadores civiles del Ministerio del Interior también aportan en el enfrentamiento a la COVID-19. Resultan la base de un encadenamiento productivo que nace en la finca Las Margaritas, una de las entidades de la empresa agropecuaria del Minin en Cienfuegos, que proveen la materia prima fundamental para la elaboración de medicamentos y otros productos naturales. Desde aquí, desde el campo, comienza el trabajo de los compañeros, que ya se han tenido que capacitar porque las plantas tienen un entorno muy complejo, un hábitat, una época del año y así, pero surtirle al laboratorio que nunca nos falte el medicamento tan necesario en la época de hoy. Y bueno, desde ahora nos trazamos un plan viendo la época de las plantas, es decir, el momento que están cosechas, cómo se hace todo el proceso de la recolección de la base, el beneficio de la misma, el secado, el molinaje y la entrega al laboratorio para que sea procesado. El colindante con Las Margaritas, el Laboratorio Regional de Productos Naturales Gallego Tero, constituye el escenario donde otro pequeño colectivo da continuidad a la tarea de sacarle el mayor provecho al milenario conocimiento de las plantas medicinales. Único de su tipo en el país dentro del Ministerio del Interior, sus trabajadores logran la producción de 100.000 unidades al año. Se hacen alrededor de 22, 23 renglones, entre tinturas, arabes, lociones, cremas y otras presentaciones. El destino final de estas producciones es para la provincia de Cienfuegos, la provincia de Mayabete, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Villa Clara. Afecciones respiratorias, cardiovasculares, digestivas, dermatológicas, entre otras, encuentran un alivio en el uso de estos remedios que atraviesan un adecuado control de la calidad. Con ellos se asegura una opción efectiva para el tratamiento oportuno a las fuerzas del Ministerio del Interior y la población penal, alternativa especialmente valiosa ante el déficit de medicamentos convencionales y el azote de la COVID-19. Esta etapa ha sido difícil, ha faltado personal, pero no hemos dejado de apoyar en la preparación, sobre todo de jarabe, que es lo que más se ha demandado en el momento, y de soluciones desinfectantes alcoladas, apoyando a todas las instituciones del Minim. En los dos lugares hemos tenido pacientes, o trabajadores, que han enfermado con la COVID, como en todo el país, pero bueno, los trabajadores que han quedado han dado paso al frente y han cumplido con crece la misión que se nos dio de garantizar el soporte de los medicamentos naturales para todas las fuerzas del Ministerio del Interior. Es una tarea que nos gusta, ayudando a la situación que está enfrentando todo el país y con el amor que nos representa para los revolucionarios. Convicciones que caracterizan a estos trabajadores civiles que tan útiles resultan para el Ministerio del Interior. Hombres y mujeres laboriosos que no requieren vestir el uniforme para estar allí, donde Cuba más los necesita. Marian Cabrera Ruiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.